Y continúa parecida, esquivar es un necesario Para poder continuar, esquivar es un necesario La ruta se va mezclando, junto a todo lo rural Y el amanecer llegando, imaginación sin aflojar Sé que no puedo parar, la pasión motiva Y a cantar, caminos muy complicados Y tendría parecida, esquivar es un necesario Para poder continuar, esquivar es un necesario Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Nos vamos yendo! ¡Muchas gracias! Esta es la canción se llama Semiratras Y ya está. 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 Y ya está.